Si tienes miedo a equivocarte ya estás equivocado Si tienes miedo a perder ya estás perdido Si tienes miedo a vivir ya estás vencido Si tienes miedo a sentir es que no has elegido Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso te abre la puerta Diseña tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Si tienes miedo al caminar yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Mil pasos que seguirán serás el día de muchos Y tu luz brillarás, llama y yo te escucho Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso te abre la puerta Y sueño tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Gracias por ver el video